Hola, qué gusto saludarlos, muy buenos días en este sábado aquí en Milenio Televisión. Qué bueno que nos sintonice y sobre todo porque hay información muy, muy importante. Tenemos bastante activa esta temporada ciclónica. Hablemos de territorio nacional en donde precipitaciones se concentran en algunos puntos del occidente, algunos chubascos aislados en el centro, en el sur del país, pero sobre todo la actividad de lluvia actualmente se reporta allá en el sureste hacia la península de Yucatán por las afectaciones, por los efectos de esta tormenta tropical. Marco, que bueno, esperamos que esté tocando tierra ya para las próximas horas en el transcurso de la tarde-noche de este sábado. Esperamos esté tocando tierra ahí en la zona de Quintana Roo, muy atentos y sobre todo pendientes y a acatar todas las recomendaciones de autoridades. Hay avisos por huracán, hay alertas desde luego por tormenta tropical, así es que hay que atender todas las recomendaciones de autoridades de protección civil. Actualmente Marco se ubica a 180 kilómetros al este de Cozumel. Tiene vientos de 85 kilómetros por hora, rachas de 95 y su movimiento es hacia el noroeste a 19 kilómetros por hora, mientras que tiene una presión atmosférica de 1.002 milibares. Hay que tener bajo vigilancia y muy pendientes este sistema porque además de que esperamos que toque tierra ahí en el sur del país, en el sureste, hacia la península de Yucatán. Una vez que toque tierra, estará atravesando prácticamente la península e internándose en el Golfo de México, en donde esperamos que siga como una tormenta tropical y así continuando con esta trayectoria para dirigirse hacia las costas de territorio tejano en la Unión Americana, muy pendientes. De todos modos, esta trayectoria, bueno, puede cambiar un poco con un leve movimiento. Lo dirigiría más hacia las costas de Luisiana o más hacia el sur de Texas. Entonces, hay que estar muy pendientes ante la trayectoria de Marco, que por lo pronto ya afecta territorio nacional y en el sureste del país, sobre todo hacia la zona de Cancún. Tienen que estar muy pendientes. Lo relevante es que también tenemos otro ciclón activo en el Atlántico, que es Laura, esta tormenta tropical que se mantiene a 110 kilómetros al sureste de San Juan, de Puerto Rico. Está afectando, desde luego, el área de Puerto Rico. Después va a estar afectando la zona de La Habana y así va a continuar con esta trayectoria para que también se interne hacia la parte norte del Golfo de México. Esto es lo que nos indican los modelos meteorológicos. Así que posiblemente para la siguiente semana, ambos ciclones se van a mantener ahí interactuando en la parte norte del Golfo. Esto, por supuesto, se lo estaremos informando. Depende de las trayectorias que sigan para los próximos días estos dos ciclones. Y si hablamos de actividad, pues también en el Pacífico tenemos estas dos perturbaciones. Una con un 70% y la otra con un 40% de posibilidad de convertirse en ciclones, de lo cual, por supuesto, también les estaremos informando. Esto es lo más relevante. Atentos a Cancún, 27 grados el día de hoy. Cielo nublado con lluvia fuerte y viento. Domingo y lunes entre 29 y 30. Las afectaciones o los efectos por marco en Cancún se dejan sentir el día de hoy con cielo nublado, lluvia fuerte, viento fuerte. También el oleaje. Atención hacia la zona de las costas. El domingo igual. Y el lunes medio nublado con algún chubasco ocasional. 30 grados la temperatura. En el sureste del país, mayormente nublado, nublado con lluvia y tormenta. Máximas entre 29 y 30 grados. Pero lo relevante no son las lluvias, sino las temperaturas definitivamente que se van a mantener. No son las temperaturas, sino las lluvias. Más bien que se van a mantener dominando, sobre todo hacia la zona de Cancún, en donde vemos cómo los efectos de marco se van a dejar sentir directamente en el transcurso de las siguientes horas. 24 hoy en la Ciudad de México, cielo parcialmente soleado. En Monterrey sigue el calor bochornoso, 36. Domingo y lunes de 34 a 35. Guadalajara mayormente nublado con chubasco y tormenta eléctrica. Este es el reporte del pronóstico del tiempo. Yo los invito a que se queden aquí en la señal de Milenio Televisión, que hay más información importante.